Bueno, 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 chavales, bienvenidos una vez más a este espacio VG Verdes Garage, el garaje de los hermanos verdes, donde, ya lo sabes, si pestañeas te lo pierdes Y, chavales, resumen rápido, cuatro pepinazos por encima de los 700 caballos en el alto tajo de noche ¿Ok? Ok, como estamos de noche, vamos a hacer un poco la magia en el estudio, ¿eh? Y hacemos así, rasca, ahora estamos preparados, chavales, para esta carrera The No Mercy Race, la carrera sin piedad, resumido, ¿eh? Punto A, punto B, el que llegue antes se lleva la gloria, a un tiro, eso es todo, chavales Nosotros vamos en este Lamborghini Veneno, que os dejo la tarjetita por aquí Porque de este coche ya tenemos un tiempazo marcado en North Life Y aparte en ese vídeo ya vemos el cochecito un poquito más de cerca y todas las características, ¿vale? Estas son nuestras armas, ¿vale? Los contrincantes que tenemos delante son todos de kunos, ¿vale? Y vamos a ver el primero, Pagani Huayana, ¿ok, chavales? Coche de kunos, si no lo habéis catado, pues ahí lo tenéis 730 caballos, ¿vale? Un poquito más ligerito que los otros, si no voy mal Pero bueno, 730 caballos el Pagani, nosotros 750 Estamos todos ahí, ¿eh? Vamos a pasar ya al siguiente, que es el Ferrari 812 Superfast O sea, con ese nombre ya intimidad, chavales Pues... 800 caballos Pero también es el más gordete, ¿eh? O sea que lo mantiene también... Lo mantiene todo igualado, ¿ok? Este cochecito siendo de kunos La verdad es que lo he puesto aquí y digo Creo que este coche es que ni lo he catado Así que muy probablemente, aunque sea de kunos, lo vamos a ver en North Life Porque le tengo unas ganas... El rival más fuerte, seguro, ya os lo digo Y delante del todo, pues tenemos este RUF RT12 730 caballos Tracción total Ya sabéis que hay dos versiones de este coche en kunos La tracción trasera y tracción total Pues este es la tracción total, ¿vale? Pues estos son los contrincantes Y ya que estamos aquí, pues vamos a dejarlo así un poco huevaso Ya que lo tenemos, así ya os lo explico rápido Tajo, by Ford How Ford How, el creador de esta joyita Yo lo resumo como nuestro pequeño LA Canyons español Son 16 kilómetros Pero en esos 16 kilómetros no le tienen nada que envidiar a la LA Canyons, chavales Es una auténtica joyita Qué gusto de track Freedom Load O sea que si no lo tenéis, lo que tenéis es un problema Estáis avisados Igual que el Lamborghini Veneno Está en Asetoland Descripción, descripción, descripción Chavales, si veis los dos primeros del vídeo Si veis los dos primeros minutos del vídeo No tendréis que dejar en los comentarios El típico comentario de ¿Dónde está el link? Chavales, con que veáis el vídeo dos minutos Está todo explicado Es que de verdad Yo no sé para qué nos dedicamos aquí en Verdes Garage Horas y horas Para dejarlo todo bien, bien colocadito Y llega ahí y nos déjan el comentario de ¿Dónde está el link? En fin, chavales Tajo Bye for how Y pues por qué no Lo tenemos aquí a huevo, tío Chavales, pues por qué no ¿Sabes? Cajoneras fama Fabricados en madera Así que ya lo sabéis Si necesitáis un mueblecito de madera todo guapo Para añadir a vuestro cockpit Pues oye Esta gente si está aquí publicitada en Aseto Corsa Seguro que algo manejan Chavales Vamos a dejar las tontas ya Nos vamos a ir a nuestro pepinete ¿Vale? Control de tracción Fuera Hemos dejado un punto de ABS Porque venía con cuatro Y hemos puesto las Hypercar Trofeo ¿Vale? Porque venía con la Roat Hay que prepararse un poquito Pero eso es todo lo que hemos tocado para esta batalla The No Mercy Race La carrera sin piedad No digo más El que llegue se lleva toda la gloria ¿Vale? Pues ya está, chavales Está todo explicado Vamos al lío Es que intimida Intimidan esos tres que tenemos ahí delante Intimidan Ya lo digo Ponernos el cinturón ahí detrás Porque vamos a ver accidentes Vamos a ver chispas Vamos a ver humo Y a lo mejor vemos algún super accidente Si no lo sufrimos nosotros Si sufrimos nosotros un accidente del copón Pues oye Pa boxes Y veremos a ver Que es lo que está pasando con el resto de coches Esto es lo que hay Si hacemos un loose Es un loose Aquí no hacemos wing siempre Que eso huele a chamusquina Eso de wing siempre No guarda, chavales Bueno Vamos a ver Creo que estoy preparado Lleváis el cinturón Muy bien Llevamos todo preparado Está todo colocado El ambiente está ambientado Así que chavales Poco más que objetar Vamos para adentro Venga va Esto empieza eh Uh Que emoción Vamos Vamos Chavales Yo creo que Va a haber poco palique eh Porque ya os digo Aquí Van a haber accidentes Van a haber accidentes Y si nos damos un golpecito tonto Vamos a perder las luces de delante Lo digo porque El coche mientras aguante Nosotros para adelante Vale Vale, vale, vale No me des No me des No me des No me des Uh Venga va Shh Cállate Vamos al puja ahí Aquí en paralelo tío No me gusta nada Es que tío Uh Ya se ha chocado Y nos va a llevar puestos Espérate No me des Venga vamos Pagarín Se quiere ir eh Espera Arañi guapo Para peña Aguanta 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 Vamos tío Vale Vamos a dejarla larga Pensaba que no las llevaba Pero las necesitamos Aparte de molestar un poquito Al de adelante Como zumba El pagani tío Que pasa Menos mal que venimos entrenados Del Lake Luis chavales Porque se las trae El alto bajo se las trae mucho Y más de noche Vamos Uff 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 ¿Cómo se va el cabrón? Se escapa eh Venga Pablo Concéntrate tío Vámonos Uff Vámonos Vale Cuidado aquí Que esta Aquí te saca el peso Hacia afuera No me caos Uff Aquí no se me puede escapar Vámonos 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 Y Vámonos ¡Gracias! ¡Oh! ¡Oh! ¡Venga, vamos! ¡Está en Pagani, tío! ¡Hasta luego, loco! ¡Madre mía! ¡Venga, vamos! ¡Vamos segundos, tío! ¡No está mal, Pablo! ¡Madre de Dios, tío! ¿Aquí qué hay? ¡Vale! ¡Vamos! ¿Dónde está, tío? ¡Vamos! 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 ¡Epa! ¡Puto Pagani! Mira, mira lo que te digo, mira lo que te digo ¡Uf! ¡Uf! ¡Segundos, eh! ¡Pagani! ¿Qué pasa con el Pagani, no? ¿Veías con el Pagani, no? ¿Cómo se ha escapado? También una cosita que os quería decir ¡Ah! ¡Segundo, segundo! Bueno, bueno Está muy bien, ¿eh, chavales? Tengo las manos Sudada, tío, voy a tener que empezar a ponerme los guantes Porque, ¡fuah! Con estos carrerones, tío Me veo unas chorreadas del copón Bueno, vamos a poner Un poquito esta imagen ¿Habéis visto que el Pagani Estaba... ¡Hostia! Están todos en pista, ¿eh? Nos ha matado a nadie fuerte, fuerte Bueno, vamos a dejar esta imagen ¿Habéis visto que el Pagani, cuando hemos llegado a la meta Estaba ahí estoneado, ¿vale? Es el único fallo que le he encontrado Al track Se ve que la fast lane Al pasar por meta Pues cuando se le hizo la fast lane Pues no sé, el que lo hizo Pues a lo mejor Frenó un poco de más O hizo ese movimiento Y se paró hacia un lado Y le ha quedado ese fallo Grabado en la fast lane Con lo cual, los coches Justo antes de llegar a meta Frenan un poco pronto Y enseguida, ¡pum! Se tiran para la derecha Y se pegan en la valla Como habéis visto Que se llegan hasta quedar cruzados Pero bueno, esto pasa en privado Porque lo guapo, guapo, guapo Del track Es que os hagáis un server con colegas Chavales Porque 16 kilómetros Ya habéis visto que 16 kilómetros más Guapos Y podéis meter coches de rally Podéis meter tracciones delantera Más pequeñitos Véase como Honda Civics Integra, etcétera O podéis meter coches de este calibre ¿Ok, chavales? Bueno Me voy a plantear Me voy a plantear El dejaros la replay ¿Vale? Porque puede que haya estado muy guapo Chavales Pero al ser de noche Si yo no lo veo Si no lo veo factible No os la pondré Así que Ahora mismo lo sabréis, chavales Yo por mi parte Nada más que objetar Nos vemos en la próxima ¡Hostia tú! ¿Qué dices el Pagani? 0-0-0-0-0-2 O sea Normal que nos haya ganado Si en dos milésimas Ha hecho 16 kilómetros O sea Pillaos el Pagani O sea Si tenéis los dineritos Para compraros un Pagani Pues compraos un Pagani Porque se hace 16 kilómetros En dos milésimas No digo más Chavales Nos vemos en la próxima ¡Locura! ¡Locura! Yo lo veo ¡Locura! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!